Bueno, acá va, atención, no es el primer gol, no es el primer gol, es el tercero que es igual, igual al primero, y juega calcada la jugada, nunca había algo igual en mi vida, dos goles exactamente igual, del mismo jugador, de la misma manera, increíble, 3 a 0, Brian Cabezas.